¿Qué tal amigos de Esclipó? Hoy os voy a preparar unas crepes que las podremos hacer después variadas pero para la base necesitamos 125 gramos de harina que la pondremos en un bol y haremos un hueco en el centro 25 gramos de azúcar que también lo pondremos y en el centro de la harina y del azúcar dos huevos enteros esto lo iremos amasando y después iremos añadiendo 250 mililitros de leche que la iremos añadiendo despacio y lo iremos amasando todo bien, ya tenemos la masa casi hecha me he olvidado de deciros que le pusierais también una pizca de sal nada, media cucharadita de sal y lo volvemos amasar si vierais que os queda algún grumillo o algo si queréis podéis pasar la batidora perfectamente para que quede bien fino también necesitamos mantequilla 25 gramos pero la dejaremos al final cuando haya reposado la masa una horita o así después la mantequilla bien deshecha la mezclaremos y ya podremos preparar los crepes o sea que ahora la dejaremos reposar bien, ya hemos dejado reposar la masa ahora le añadiremos la mantequilla derretida ya veis que está líquida lo mezclaremos bien y ya podremos empezar a hacer los crepes o las crepes o las crepes o sea ya mejor dicho esta receta quiero dedicársela ya veis que no lo he hecho nunca pero hoy quiero dedicársela en especial a un amigo de la familia que es su cumpleaños que se llama Rafi que junto con su familia las fiestas de navidad vinieron a visitarnos y la verdad que son fantásticos espero que que bueno que pase un buen día y que esta receta va dedicada a él bien ya lo hemos mezclado ahora tengo la sartén antiadherente que ya está caliente la untaremos con un poquito de mantequilla justo el fondo y ya pondremos una cucharada de la masa bueno dos porque es pequeñito este cacito haremos que que quede todo el fondo de la de la sartén con la masa quede bien bien hecho el fondo y la iremos cociendo cuando esté cocidita por un lado le daremos la vuelta y así iremos haciendo el proceso de todas las crepes cuando las tengamos hechas después ya las rellenaremos bien ya hemos terminado de hacer las crepes ya veis que quedan doraditas y se les da la vuelta justo cuando vemos que empiezan a ponerse doraditas de alrededor les damos la vuelta y las vamos haciendo ahora ya después las rellenaré con la confitura de albaricoque pero si se quiere pues también se puede hacer con chocolate o con otras cosas bien cogemos el crepe ya veis le pondremos un poco de confitura de albaricoque ya veis que la confitura es más espesa que la mermelada la esparciremos un poco y podemos doblar el crepe o de forma de abanico o a lo largo como queráis los pondremos así los pondremos en el plato y a la hora de servir los espolvorearemos un poquito con azúcar y le quemaremos el azúcar bien aquí tenéis los crepes terminados espero que los hagáis y a ver si os gustan un abrazo hasta otra ya